Las asaltantes fuertemente armadas lanzaron una granada que no explotó y realizaron disparos contra unidades de la policía antidisturbios. Un agente resultó herido leve en el brazo. Tras el ataque, huyeron. Se refugiaron en un edificio que en cuestión de minutos fue cercado por las unidades antiterroristas que abrieron fuego en su contra. Ambas murieron. Las mujeres aún no han sido identificadas con la responsabilidad del ataque. Yanina Vélez, pantalla real.